El estoraque, también conocido como Likidambar o Zocon, o en México también como Copalme o Coshotin, etc. Cuyo nombre científico es Likidambar stirasiflua, es originaria de Norteamérica, aunque ha sido introducida en Europa y en lugares tan remotos como África u Oceanía. Se da naturalmente desde Connecticut hasta la zona central de Nicaragua. Es abundante en lugares abiertos, subhúmenos y húmedos, como los bosques caducifolios o los de pino encino. Está asociada a especies como el teocote y el cedro mexicano. Es un árbol subcaducifolio de 20 a 40 metros de altura, aunque ha llegado a medida hasta 60 metros, con un diámetro a los 1.30 metros del suelo de hasta 42 centímetros. En Bidibunera normalmente entre 15 y 20 metros de altura. La copa es alargada o piramidal cuando son jóvenes y va redondeándose conforme maduran. El tronco suele ser recto, uno solo, con corteza escamosa de color café oscuro grisáceo y por dentro suele ser de un color crema amarillento. El sistema radical es extendido y un poco profundo, es pivoteante, es decir, que la raíz crece verticalmente hacia abajo. Vámonos con las hojas. Las características de las hojas. Las hojas están dispuestas en la espiral y son simples. El limbo es más largo que ancho, aunque en hojas jóvenes es un poquito más ancho que en las hojas maduras. Las hojas desarrolladas miden de 4 a 11 centímetros de largo y de 5 a 15 centímetros de ancho. Tienen de 3 a 5 lóbulos triangulares con el margen aserrado. El pesiolo es de 6 a 10 centímetros. Y las hojas pasan de un verde oscuro a un naranja rojizo en otoño. El fruto lleva unas cuantas onillas, de 6 a 8 milímetros de largo, de color moreno y aladas. Las flores son unisexuales muy pequeñas y carecen de perillanto. Estas se ubican en los finales o en las axilas de las ramas cortas laterales. Miden de 5 a 10 centímetros de largo y son pubesentes, es decir, que tienen pelitos. El fruto es como una esferita puntiaguda, leñosa, de color marrón a negro brillante, con un diámetro de 2.5 a 4 centímetros de longitud. Ten cuidado de que no le vayan a caer a nadie en la cabeza. Si quieres germinar tus semillas de liquidámbar en casa, quédate para seguir escuchando estas recomendaciones. Mantén las semillas en agua de 2 a 48 horas. Luego estratifica tus semillas en el refri a 2 grados Celsius durante un periodo de 15 a 90 días. Después de ello, ponlas en arena húmeda a 4 grados centígrados antes de sembrarlas. Prefiere los olos fértiles y ácidos, bien hidratados, con agua a poca profundidad y un buen drenaje. Deja al menos 2 metros de distancia de cualquier otra estructura. Siembralo superficialmente y cubre con un centímetro de tierra tamizada. Tenga humedito. Si necesitas trasplantarlo, hazlo de preferencia a finales del invierno o a principios de la primavera. El árbol necesito rebondante es bono abonarlo dos veces al año. Los liquidámbares se pueden colocar en lugares con bastante sol, con un poquito de sombra, para los árboles jóvenes. En cuanto a la poda, realiza una poda de formación para fortalecer el tronco central, y fuera de ello, solo será necesario remover las ramas muertas. Un clima templado es ideal para liquidámbares tirasiflua. Deja uno de 4 a 5 veces por semana en verano, y cada 3 o 4 días el resto del año con agua acidificada. La lluvia es perfecta, ¿eh? Cuida el liquidámbar de la mosquita blanca, porque puede ocasionar la clorosis foliar. Cercospora liquidámbaris es un honguito que le puede ocasionar manchas foliares. También ten cuidado con roedores y nemátodos, que son unos bosanitos microscópicos. En la naturaleza se esparcirán con el viento, cayendo a unos 60 metros del punto de liberación. Las semillas se eliminan a una temperatura de 20 a 30 grados Celsius. Tardan en germinar entre 25 y 30 días. La plantula es dicotiledonia, los liquidámbares producirán buenas cosechas de semillas a partir de los 20 a 30 años de edad hasta los 150 años. Cada 3 años la producción suele ser más abundante. La germinación es epigea, es decir, los cotiledones salen a la superficie, al contrario del epigeo. Fue descrita por Carl N. Linnaeus en 1753.